¿Ya, bebé? Ven. Bueno, ahora ven. Uf. El Abel está jugando, ¿no? Ya, no sé, me encantan mucho estas bolitas. Mira. Estas son las cosas que me he hecho yo para el coli. Bueno, esto no. Esto no. Ya no quedan más. No, sí, quedan dos. Me he hecho esto en común. Esto. Tengo un montón. Vete. Que no me lo tomo. Todo está rica. O esto. O también algunas veces me he hecho en un paquete. Esto. O también un bocata. Con este pan, mira. Bueno, es que ahora está duro. La próxima vez que te tires un eruto, avísame, ¿no? Ladra por lo menos. Porque es que has hecho... Y yo de susto me he pegado cuando he hecho... ¡Au! ¡Au! ¡Mi pie! ¡Hala! Ahí vienen. No te pongas el atrás cuando vengan porque es que te he hecho una bronca... ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hala! Muy bien, ya vayáis al tiempo cuando podéis abrir. No es por nada, ¿vale? ¡Ay, ay! ¡Y yo que me caigo! ¡Ah! No, ya vea la pa' el fin de semana, chico. ¡La vea ya pa' el fin de semana!